Es el olor de la hierba en la primavera, el sonido de las aves. Sé que estoy en casa. Mis ancestros vivieron en esta tierra. Y ustedes no podrán entenderme sin entender dónde fui criado. Cada historia tiene un origen. Así que, ¿qué nos dicen esas historias sobre lo que somos y de dónde venimos? Fue viajar donde todo comenzó, el origen de todo, el Éden. Ubicado más allá de los seis reinos del mundo de Esquí. En Éden se encuentra un portal. Es el dios del amado, la Mega Ave. Es el ser más poderosa del cielo. Esta deidad fue la creadora de todos los seres del mundo de Esquí. Todas las criaturas están conectadas a la luz de la Mega Ave. El nacen de su luz y obtienen experiencia. Y al morir regresan a ser parte de la Mega Ave. Ese era su ciclo. Todos somos uno y uno somos todos. Mis antepasados, los habitantes de esta civilización antigua, adoraban y rendían culto a su diosa y creadora, la Mega Ave. Los habitantes del reino de Esquí, vivían en paz y armonía con las otras criaturas de Esquí. Era un lugar próspero y había mucha paz. Hasta que... Un día cayó, una pequeña estrella, y fue vista por dos habitantes de Esquí que pasaban por allí. Cuando se acercaron, vieron que se trataba de un pequeño ser, y era diferente a ellos. Y quedaron sorprendidos. Se trataba del primer niño de luz. Este niño de luz, se aventuró en el mundo de Esquí. Y un día este niño encontró una cueva misteriosa. Era la cueva de la profecia. E hizo las pruebas de los cuatro elementos. Elemento de agua. Elemento de tierra. Elemento de aire. Y elemento de fuego. Una vez realizado las cuatro pruebas de las profecias, obtuvo los cuatro poderes elementales. Con este gran logro, el primer niño de luz se convirtió en el príncipe Aleph. Como nuevo líder de los habitantes de Esquí, el príncipe Aleph por orden y mandato dividió al mundo de Esquí en seis reinos. Y también eligió a seis ancestros, los Helderse, para supervisar los seis reinos y hacer crecer la civilización. Otro rol muy importante que cumplían estos ancestros, los Helderse, era el ser guardianes, proteger cada uno de sus reinos y sus habitantes de la oscuridad. El nombre de estos ancestros, los Helderse, y de los seis reinos son. Dalete, guardián del reino, isla del amanecer. Dalete, guardián del reino, isla del amanecer. Dalete, guardián del reino, bosque oculto. Zahmed, guardián del reino, valle del triunfo. Zahdi, guardián del reino, páramo dorado. Lamed, guardián del reino, obeda del conocimiento. El príncipe Aleph entregó los poderes elementales, a cuatro de los seis ancestros. Al ancestro de planicie, los del día, le entregó el elemento de tierra. Al ancestro de bosque oculto, le entregó el elemento del agua. Al ancestro de valle del triunfo, le entregó el elemento del aire. Y por último, al ancestro de paramo dorado, le entregó el elemento de fuego. Los dos guardianes que faltaban, tenían otras misiones. El guardián de isla del amanecer, que tenía el rol de dirigirlas a más de todas las criaturas a Eden, para que puedan renacer y no se rompa el ciclo. El guardián de boveda del conocimiento, tenía la misión de preservar todos los conocimientos y la historia de Esquí. El príncipe Aleph, con estos logros conseguidos, el dios la mega ave le hizo un llamado, y le dijo que fuera, ojo de Eden, la creación misma del mundo de Esquí. El príncipe Aleph recorrió los seis reinos de Esquí, hasta llegar ante el ojo de Eden. Ascendió a su cima, y hay ríos. La mega ave se manifestó, y le otorgó la luz, o también llamada flama, al príncipe del reino, para así evitar la oscuridad. El príncipe Aleph, junto con la ayuda de la mega ave, tenía que repartir esa luz o flama, a los seis reinos, y a las criaturas de Esquí. Así ambas partes, ancestros y criaturas trabajaban con la luz o flama, para poder defenderse de la oscuridad y también, cumpliendo su ciclo migrando desde la tierra sagrada para morir y renacer, y así la civilización de Esquí prosperó, y creció mucho más. Una teoría dice que hubo un séptimo reino que pertenece a las criaturas de Esquí. Estas criaturas podían volar, y eran mucho más grandes a diferencia de los ancestros y demás habitantes. Estas criaturas tenían su propio ancestro, el de Eran. El ancestro de las criaturas ofrecia, su luz o flama, al príncipe Aleph y al reino, en tiempos de necesidad. Hasta que el príncipe Aleph, encontró una nueva tecnología, que cambiaría el mundo de Esquí hacia una, nueva era para los habitantes de Esquí. La era de la piedra oscura. Pero eso lo veremos en una segunda parte. Gracias por seguir la primera parte de la historia de Esquí. ¡Gracias! ¡Gracias!